Después de que aquellos dos discípulos se encontraron con el resucitado, después de que el fuego del amor nuevo de la Pascua prendió en esos corazones, ya ellos no se quedaron con esa alegría para ellos solos. La alegría se volvió necesidad de contar a otros. Es decir, habiendo sido evangelizados, sintieron la necesidad de evangelizar. Esta es la primera lección que nos deja el texto de hoy. Habiendo sido evangelizados, es decir, discípulos, fueron llevados, fueron llamados a evangelizar. Es decir, misioneros. Como nos enseñaron a decir nuestros obispos en la reunión de Sidal, allá en Aparecida. Discípulos y misioneros. Discípulos porque nos hemos encontrado con la vida del resucitado. Misioneros porque no queremos retener para nosotros solos esa riqueza. Tenemos que darla a otros. Tenemos que comunicar a los demás. Tenemos que entregar a los demás. Pero hay otro sentido también. Cuando ellos se fueron a esa villa o esa población, aldea de Emmaus, ellos se estaban alejando de Jerusalén. Y Jerusalén había sido durante unas semanas, había sido el epicentro de toda la predicación de Cristo. Recordemos que Cristo vino con sus discípulos desde el norte. Vino de Galilea, atravesó Samaría y entró en Jerusalén. La entrada de Cristo en Jerusalén es lo que precisamente recordábamos el Domingo de Ramos. Y entonces Cristo empieza a predicar en el templo. Y nos dice, por ejemplo, el Evangelio de Juan, que durante esa época, lo que hacía Cristo era predicar durante el día en el templo y luego en la noche se recogía en algunas aldeas cercanas. Por ejemplo, iba a Betania. Ahí era donde estaban los discípulos, en Jerusalén. Y estos dos, que eran discípulos, se van de Jerusalén. Es decir, se van de la comunidad. Ya no le ven sentido a estar en la comunidad. Como no perciben la presencia bendita de Cristo, no encuentran significado a estar en la comunidad. Se parece a lo que muchos viven hoy. No descubren al resucitado en la comunidad cristiana. No lo descubren en la iglesia. Entonces se van. Se van a otros grupos, sectas, a otras llamadas iglesias. O se van a la filosofía atea, existencialista, escéptica, materialista. Ahora, huyen, pero no se dan cuenta de que están huyendo de sí mismos. Se están huyendo de su pasado. Y es muy hermoso ver en el caso de estos discípulos, como ellos, cuando ya se encuentran con Cristo, sienten la urgencia de volver a la comunidad. Ser comunidad. Son las dos lecciones de hoy. Habiendo sido evangelizados, a evangelizar. Habiendo encontrado a Cristo, construir comunidad. Feliz Pascua para todos.